Pollo recisado completo, güey. Sí, es un pollo. Es un pollo. Sí, aquí es como una brocheta, güey, ¿no? Sí, sí, son unos brochitas. Pimiento, morrón y cebolla. A mí esto ya se me hace como too much, ¿no? A mí. Sí, sí, es exagerado ya, güey. Había una cantante, no digo su nombre, eso me lo dijeron. Ok. Que la chava, para subirse, sí, entradita a cantar, no fumaba cosas, no tomaba, tomabiste así. No, mamá. Sí, hace cuenta una hora antes del concierto o de la tanda, como dicen, y dice así, el perro salado, mucha banda me dice, ah, es tequila con toronja, limón y sal. No, es la paloma. No, es que la paloma es con no sé qué madres. Entonces, yo me sabía que el perro salado es toronja, limón y sal, pero con vodka. Ya. Y el tequila es la paloma. El tequila es la paloma, igual. Había una cantante, no digo su nombre, pero era de los cantantes ahí de la Fonda San Miguel, en aquel tiempo, ¿te acuerdas? La Fonda San Miguel era un antro que fue de los primeros que eran de música en vivo, te ponían cuatro, o sea, una tanda de... De trovadores. Ok, ¿sabes qué? De juglares. Claro, agüemo. Su pinche madre. Sí, de juglares. Nosotros éramos los bufones. Es correcto. Es que la Fonda hace muchos años, te estoy hablando a lo mejor, esta de Fonda San Miguel es como más nueva, porque sí empezó como una peña. Ya. La Fonda empezó como peña, que era, no sé por qué le decían peña, era un escenario como de piedra, perdón, y había mucho trabador. De repente el dueño, creo que se llamaba Fernando Ríos, en paz descanse, que este cuate parece que sí se... Era, tenía mucha lana, y él compró de esas motos, creo que son Ducati, una madre así, que eran motos así, muy poquitas en el mundo, y cuando estaban haciendo el paso a desnivel de Alfonso Reyes y Garzada, él vivió por allá, andaba en la moto, y ahí pasó a mejor vida a Fernando. Pero bueno, a lo que voy es que esta Fonda San Miguel, luego le hicieron de grupos, entonces tenías el grupo pop, y luego el grupo de cumbias, y fuera a fuera. De hecho, un buen compa, creo que Kike Tatanka, ahí tocaba en la Fonda San Miguel, pues muchos músicos que conocí, iban, no, pues vamos a la Fonda, a la Fonda, y lo cual Fonda, a la Fonda San Miguel. Sí, sí. Y luego se quedó la Fonda nada más, un lugar muy icónico aquí en Monterrey, raza ya en aquel tiempo cuarentona, imagínate, ahorita yo creo que ya, pues de esa raza que iba a la Fonda, ya estén en asilos, o ya no salen. De esas que, ay, hubo un atentado en la Fonda, ¿qué pasó? No, aventaron un cubo de limón, y todo el chicharronerío atronando. Imagínate, juntaron todos los clientes de la Fonda, ya. el rojo, salta botanera, guato. Saludos, saludos de la Fonda. ¡Eh, éxtele, éxtele! Oye, y había un grupo que tenía ahí, y había una cantante, no digo su nombre, eso me lo dijeron. Ok. Que la chava, para subirse, sí, entradita, en el, a cantar, no fumaba cosas, no tomaba, tomaba, viste así. No, mami. Sí, hace cuenta una hora antes del concierto, o de la, de la tanda, como dicen, viste así. Oye, pues, bueno, digo, a cada quien le funcionan unas cosas, te acuerdas que había una, las graniodinas, las pastillas, también, que te dormían y todo el rollo. Yo, en algún tiempo, cuando andaba, ya mal de la garganta, ahorita ando con madre, claro, se ve. Pero luego iba a cantar 3, 4 horas, previo, ¿sabes qué? Tomaba un té de cebolla, té de cebolla con limón y miel, güey, mira. Cantadas. No, no, nada, pero, ya te creas, no, sí, me hacía los parotes. Los pedotes y eructos bien mamalones, güey. Y quién puedes. Así de repente, de repente es de reflujito, güey. Y el bajista guacaliano. Trajo tacos de caco, qué pedo. Té de cebolla, güey. Sí, güey, con limón y miel. A mí me, digo, yo me sabía ese famoso, el ron goma. Ah, cómo no, sí, que es el limón, ron, menta. Y jarabe. Sí, pero también te lo, sí, te lo cambió a la mente, algunos le ponían también este, granadina. Sí, claro. Pero si te, si ese también, porque una vez llegué a uno de los bares, al Maristos Monterrey ya no existe, atrás del Mercado Juárez, y luego dejaste preparar una goma, y ya me prepararon con limón, ron y, y, menta. Ajá. Y no mames, güey. Con eso se abrió todo. Sí, no, parecía que estaba puenteado, me trajo un taco y me salió completo, güey, como grano de lotes de cuentas. Está bien Agustín. Los ron goma. Ahí está. Oye, ¿qué bebidas? Fíjate, yo, yo trabajé hace 32 años en un lugar que se llama El Derby, ahí en, en Vasconcelos. Hoy hay un banco en frente, en frente de, de una iglesia, que nos daba mucha risa porque ya como a las 2 de la mañana, estaba grande el lugar, había estacionamiento, y la gente con lo que han estado de estacionarse, se estacionaba en la iglesia. Y había gente que ahí se echaba sus faisancitos, o sea, sus agazajones, me pongo a pensar, o sea, estás así y en frente de la cruz. Bendito palo. Bendito palo, claro. Saludos ahí la gente del Derby. Fíjate que loco. a lo que voy es que yo me, empecé a trabajar de viviente de barman, y luego fui a barman en el Derby, y me sabía varias bebidas que luego, al pasar de los años, o van cambiando, o van aumentando las bebidas. Sí. Yo fíjate, yo me acuerdo, te voy a ver un ejemplo así, sexo en la playa, sexo en the beach, era lo que pedía ahí la banda, y era vodka, con licor de durazno, jugo de naranja, y un poquito de granadina. Y luego vas a otros lugares, y ya lo arman diferente. El perro salado, mucha banda me dice, ah, es tequila con toronja, limón y sal. No, esa es la paloma. No, es que la paloma es con no sé qué madres. Entonces, yo me sabía que el perro salado, es toronja, limón y sal, pero con vodka. Ya. Y el tequila es la paloma. El tequila es la paloma, igual. Y había uno que se llamaba La Chispa, que es lo mismo, pero el licor era uno que se llamaba Blanco Madero, que le decían Blanco me muero. Ah, la madre, porque era de esos así, este. Sí, tú lo ponías en un bote de pintura, y despegaba la pintura. Lo tenía, este, lo sacaban de unas bodegas secretas, que tenían Nan Cortez, güey, así la madre. Sí, güey, o de Maguey, pero del 1500. Se me había hecho con cráneos de, venche, ¿cómo se llama? De serpientes emplumadas, güey. Oye, ya ves que empezaban, oye, a la madre, es para los narices, para los oídos, güey, es más para matar raza, güey, para robarles, güey. A los luchadores, güey, que se me están encachando, les ponen la morra. Oye, ya ves que después, la mamada, y que las nalgas de indio, y no sé qué tantas madres, güey, pues yo también veía, oye, no mames, digo, pues oye, dame una mamada, con tequila. No, no, así solo con un chicle, güey. Para no dejarte, si no, para arder el aliento, el pito. Para arder el cascorro. No sé realmente con qué se, con qué se hacía. Yo te aqué tampoco. Pero, digo, yo, pues siempre me hice fan de las micheladas, la primera vez que lo probé. Claro. Sí, allá. Es que yo ya, ya me, bueno, yo me acuerdo que la receta de la michelada, primero se hacía con clamato. Sí. O sea, lo primero es el Bloody Mary, el Bloody Mary normal es vodka, con jugo de tomate. De los de verduras o la madre. Exacto, o jugo de tomate con salsa inglesa, jugo Maggi, salsa tabasco, sal pimienta, y le pones un poquito de apio. Ya. Y eso es para las crudas, güey. Es correcto. De repente alguien se nos, yo, por, para cambiarle, digo, no es que en el bar que hayamos hecho, inventamos la michelada, pero era mitad cerveza y mitad clamato preparado. Y este más es para revolverlo, güey. O le puedo decir la michelada a ella. Por, sí, sí, es más o menos, tenemos el color petróleo. Así es, así es. Entonces hacíamos, últimos programas, últimos programas, no se lo pierdan, último programa. Oye, lo que no entiendo es, esta es una bebida. O es un centro de mesa, güey, de un 15 años, güey. Pero debe ser clamato. Sí. Con unas piernas de. Petróleo, piernas de pollo, güey. Piernas de pollo, rostizado, cacahuasca. A la madre, tocino, es el pollo rostizado completo, güey. Sí, es un pollo. Es un pollo. Tocino. Sí, aquí, es como una brocheta, güey, Sí, sí, son unos brochitas. Pimiento morrón y cebolla. A mí esto ya se me hace como too much, ¿no? A mí. Sí, es exagerado ya, güey, o sea, pero bueno, a menos que antes de bajón o jete, güey. Sí, porque te da palmonchi. Muchos son, muchos son. Porque te la compro, ¿qué puedo hacer con camarones? Pero dijo alguien, oye, no tengo camarones, dijo, pero tengo pollo loco. Sí, a huevo. Entonces, no tengo camarones, oye, pollo, ya hay, güey. No, ya no hay, güey. Bueno, unos pinche tacos a vapor enrollados. Era un elote, güey. Sí, no man, güey. Eso ya es una mamada. ¿Qué chingos le tomas, güey? O sea, entiendo, ah, pero con aceitunas el pollo, güey. sí, a huevo. Y serán piernas de pollo como tal, ¿tú crees? Puede ser, pero ese ya se ve más como pavo, ¿no? Sí, sí. Sí, se ve más grande. Ah, la madre, eso sí. Güey, está con tacos, güey. Con flauta, güey. Una pinche flauta, güey, no, la neta, güey, yo ya, este, no sé, peligro y si hay, no, michelada dentro de un bolillo, güey. Imagínate, güey. La raza de la Ciudad de México, güey. Aquí el tema es con que el bolillo lo pones así con jugo de tomate. Eh, sí, pero sin queso. Sí, sí, porque ya queso y clamato no va, te hace un poquito del estómago. O te lo puedes pedir con queso. Puedes hacer una quesadilla clamato sin queso. Ahora, compadre, yo creo que tú eras medio borrachón. ¿Cuál fue el remedio que dijiste, se mamaron con este mejor remedio para la cruda, güey? Que amaneciste así, inservible, y de repente te dieron algo y dijiste, no, güey, ya, ya reviví, cabrón. Ahora sí que la bebida deportiva, la hidratante, las del torero homosexual. Ajá, gay, 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 bien, 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 eh, chistecito, güey. Bonito, ochentero. Sí, pues, sabes que yo me hice de vicio de ese gay, pero en lata, güey. Llegó un momento en que a principios de los noventas me había lata, No me acuerdo. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Ah, claro. Mamalón, güey, mamalón, mamalón. Oye, yo me acuerdo el gatoré, pues en PET, ¿verdad? En plástico. Y luego hacían el polvo, y también te vendían el polvo. Ah, es cierto, es cierto, sí, Para que tú lo hicieras como. Sí, si tu bebida ahí te hicieras tu. El tang. Tú, ándale. Me mames, güey. Sí, güey, no, es cierto, pero es que ese no fue tan atrás, sí, sí, todavía, hasta hace poco había. Sí. Mira, ese era, estaba, era el de los primeros que llegaron, güey. Sí, claro. De la botella de vidrio, con la tapita. Sí, riquísimo. Pero yo, sí, yo lo compraba en lata. Había una dulcería cerca, bueno, todavía existe esa dulcería, cerca casi de mis papás, que ahí era donde yo iba a comprarlo. Estaba cerquita, estaba en un cuadro. Es la transformación del Gatorade. Fíjate. Pero fíjate, no viene la lata. Yo creo que me quedo con esto. Esta madre es como cuando salía Don Ramón, me dijo, la leche. Sí. Sí, los motos de antes. La leche. La leche. La leche.